¡Gracias! ¡Gracias! Esto es un ritual que se hace para dejar La bestia del pantano Levantando la mano En la tribu todo bailando Los brujos están saltando Las chicas en el barro Y los chicos todos guau El cocodrilo El cocodrilo El cocodrilo Aquí se come el cocodrilo La buena a mi son la cantera Si bien rey ya me echaré de buena Si me llevas a mi papo Vino bailando, me saco un santo aquí Prepara tu cadera Lo bueno viene ahora Si haces este baile El cocodrilo te perdona Pala, pala, pala Pala, pala, pala Pala, pala El cocodrilo Yo, yo El cocodrilo El cocodrilo A ver mi gente Esas manos Como pa' caca El cocodrilo Get down, get down baby Get down, get down El cocodrilo Manejalo suavecito Máralo despacito Pásatelo bomba Ringo de traguna Suéltame la cadera Manejalo suéltame la cadera Demuéstrame que eres romera Y que tú vienes de mi escuela El cocodrilo El cocodrilo El cocodrilo Aquí se come el cocodrilo Llegó un momento En que toda la tribu Le hace la ofrenda A Dios, croco Oh, yeah Ella no quiere un cocodrilo que sea australiano Ella no quiere un cocodrilo que sea americano Ella quiere un cocodrilo más grande, ella quiere el africano ¡El cocodrilo! ¡El cocodrilo! ¡El cocodrilo! ¡El cocodrilo! ¡Aquí se pone el cocodrilo! ¡Soledad online! ¡Esto es! ¡Dígame! ¡De Cuba! ¡El cocodrilo! ¡El cocodrilo! ¡Oye Kim! ¿La fiesta terminó ya? ¡No! ¿Por qué tú dices eso, chicos? ¡Porque aquí sigue el cocodrilo! ¡El cocodrilo! ¡El cocodrilo! ¡Gracias!